1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 El viento sube tu cabello Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir, me gusta tu boquita, es en la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amén Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú estás perdida, no vas pa'l pole Ya sabes que le llego a todo un cole La rata me gusta ponerle en mall El yoga es large, la camisa es mall Cómo la dieta que está por ti Me controla y me controla y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú estás completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi De ese ando se le veo clóxido Ya yo leí en todas las posis Shampoo de coco, ya me sube a leer Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini Se ve fenomenal, no hay gravedad Que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál le he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Yo no quiero despertar Solo de poder fumar Debo en otro Algo fuera de aquí Tú combinas con el Se ve fenomenal, no hay gravedad Que me pueda elevar Algo fuera de aquí 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 Gracias.